Buen día, ¿cómo estás, Fede? Muy bien. Bueno, ustedes siempre y ustedes trabajando por esto de integrar, que me parece ya que estas hermosas personas con síndrome de Down están totalmente integradas o falta todavía, Iván? Sí, falta todavía, falta todavía. Por eso este año hemos iniciado todo el movimiento, se llama, para que los chicos con síndrome también tengan la posibilidad de realizar diferentes deportes y bueno, junto con el Deporte Córdoba, la agencia Córdoba Deporte, hemos realizado una charla primero ayer con el doctor García y después se van a demostrar todos los juegos que pueden realizar los chicos, ¿no? Y se ha invitado a los diferentes alumnos de las escuelas secundarias, el tercero, cuarto y quinto año, para que participen. ¿De qué forma nosotros queremos que participen? Es de que ellos el día de mañana son nuestro futuro y que ellos tienen que seguir con todo esto para que las personas con discapacidad puedan integrarse en todos lados, no solamente en los lugares que hay actividad para ellos, ¿no? sino que en los distintos clubes, en la sociedad, en el trabajo, en todos lados. Entonces, se los han invitado a estas personas para que ellos se traten de mirar y ver que también pueden las personas con discapacidad tener las mismas posibilidades que cualquiera. Bien, y este tipo de jornadas sin dudas va a ayudar a concientizar a todos y como decía usted, Elba, a los más jóvenes que van a ser dueños del futuro, futuros dirigentes, futuros hombres, futuros mujeres, que van a dar destino a la ciudad, a clubes, a entidades, a comercios y demás, buscando obviamente la apertura para las personas con síndrome de Down. ¿Cómo es en nuestra zona el trato de los demás? Bueno, yo desde mi punto de vista lo veo como que vamos a todos lados nosotros y los chicos son bien recibidos, son bien atendidos, sobre todo los chicos jóvenes. Nosotros acá en el taller, hace ya como 4 o 5 años que venimos trabajando con los terceros años del colegio del huerto, y que ellos vienen y hacen una actividad solidaria dentro de lo que es el taller y trabajan junto con los chicos. Y se llevan una linda imagen, tanto para ellos como para nosotros. Ellos cada vez que nos termina el año, nos mandan cartitas, nos mandan cosas muy hermosas y es como que nosotros los hacemos integrar a ellos, ¿viste? Así que en realidad yo veo que esto avanza cada día mejor, pero no tenemos que quedarnos. Entonces este año ha sido poder hacer una actividad entre todos, ¿viste? Entonces Diego Brazales atrae a toda la gente con discapacidad, que vienen a hacer los diferentes deportes, van a demostrar ellos ahí todo lo que se puede lograr hacer, para no tener miedo y que los padres sepan que los chicos también tienen otras posibilidades, ¿no? Bien, la verdad que nos pone muy contentos que se trabaje, a veces nosotros estamos un poco distantes de estos temas, pero que realmente tienen que ver con toda nuestra sociedad y que... Digo que nos tenemos que involucrar todos, realmente todos, porque no sabes, hoy estás bien, mañana no sabes y también se puede llegar a tocar. Entonces esto es algo que tenemos que seguirlo. Nosotros ya estamos grandes en realidad, pero hay muchos jóvenes que posiblemente lo puedan seguir a todo esto, ¿no? Bien, por último, repetimos, mañana horario, lugar, quienes pueden ir... Mañana a partir de las 16 horas en el Club Alianza, a quienes agradecemos el valioso aporte de habernos prestado el espacio. Agradecemos al Hospital Vicente Agüero, el doctor Luna, quien hace varias reuniones que tenemos con él y que también está involucrado en todo esto, a Diego Brazales, a las distintas municipalidades que han colaborado para que esto sea posible. Van a venir algunas personas con síndrome de Down que van a exponer, que son recibidos de distintas materias. Hay una asistente en odontología, que mañana posiblemente esté también con nosotros. Y hay un deportista que juega al rugby también, que también va a exponer su experiencia. Ahí va a hablar de cómo se siente él junto con las personas integradas, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, esta actividad va a finalizar el próximo viernes con una venta de pastelitos. Sí, nosotros vamos a tener en bufé mañana también allá en el Club Alianza, que se va a llevar algunos productos de los que los chicos realizan. Y el día viernes vamos a terminar realizando pastelitos. Nosotros siempre buscando la parte económica, porque, bueno, sin eso no podemos seguir tampoco. Entonces, es muy importante que podamos llegar a vender, ¿eh? Así que, al pedirle a la gente que no pueda ver, comprar, puede venir a colaborar armando o cocinando o, bueno, en la manera que puedan, ¿no? Nos pueden llamar al teléfono nuestro por encargar los pastelitos. Y si no, allá también el Club Alianza va a haber el día miércoles. Bien, Elba, muchísimas gracias por el contacto. Seguramente va a ser un éxito. Así lo demanda un tema que tenemos que involucrarnos todos. Sí, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, chicos. Y, bueno, esperamos a todos que participen. Gracias, Elba. También invitar a las mamás, que hay chicos que nosotros no conocemos, que hay que evitar la comunidad, que, sobre todo para los chicos con síndrome, que son adultos, que también pueden realizar diferentes actividades. Entonces, mañana va a ser muy importante para todos. Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Allí está, Elba.